¡Arriba Argentina! ¡El show de Andy! En Brasil te quiero ver, la copa vamos a traer Y campeón yo quiero ser, de América otra vez La cancha, copamos y la copa, levantamos juntos Vamos a volver, viviste Vamos jugadores, hay que poner huevo Nosotros le damos para ser primero Dejando la vida por estos colores Dame una alegría, vamos a ser campeones Messi yo quiero verte primero Para que lloren los brasileros Messi yo quiero verte primero Para que lloren los brasileros ¡Todos para vos! ¡Igualdales! En Brasil te quiero ver, la copa vamos a traer Y campeón yo quiero ser, de América otra vez La cancha, copamos y la copa, levantamos juntos Vamos a volver, viviste Vamos jugadores, hay que poner huevo Nosotros le damos para ser primero Dejando la vida por estos colores Dejando la vida por estos colores Dame una alegría, vamos a ser campeones Messi yo quiero verte primero Para que lloren los brasileros Para que lloren los brasileros Messi yo quiero verte primero Para que lloren los brasileros Messi yo quiero verte primero Para que lloren los brasileros Para que lloren los brasileros ¡Adiós! PORQUE! PORQUE! Gracias.